¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión, siguiendo con el curso de bases de datos, vamos a ver cómo añadir un campo de fecha de nacimiento y plantearemos por primera vez, cómo realizar el cálculo de la edad ¡Interesante, verdad? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como siempre, tengo abierta la base de datos en el punto en el que la tenemos creada de modo que en esta ocasión vamos a continuar en principio, esto parece bastante sencillo tendremos que darle, por ejemplo, botón derecho, alumnos, vista diseño a continuación, vamos a añadirle, por ejemplo, la fecha de nacimiento después de los apellidos aquí el campo lo vamos a llamar fecha de nacimiento y en el tipo de datos, como es lógico, seleccionaremos el tipo fecha hora bien, las sub-opciones, en principio, tendremos que centrarnos en el formato el formato nos permite decidir si la fecha va a tener hora, si es una fecha larga si aparece con el nombre del día si queremos que aparezca en este formato, en este y luego los formatos de hora yo en principio, a mí me gusta la fecha corta, es decir, dos cifras para el número del día dos cifras para el número del mes y cuatro cifras para el año de modo que yo voy a seleccionar esta y ya está, ya tendríamos el campo fecha de nacimiento bien, cerramos aquí, le decimos que sí y a continuación, vamos a... ves que fácil, no es nada difícil pero a continuación, lo que realmente es difícil es plantear cómo sería el campo edad bien, ¿cómo te digo esto? en principio, pensar en el campo edad ya por definición es incorrecto ¿por qué? veamos, si mi base de datos quiero que sea durable y que no me traiga más trabajo del necesario es incorrecto pensar en el campo edad ya que por definición en cuanto lo rellenemos supongamos que tenemos 500 alumnos, en cuanto rellenemos 500 edades aunque sea de forma automática, el año que viene ya no estaría bien ese campo edad de modo que, aunque parezca en pantalla un campo, en realidad lo suyo es aprenderlo en primer lugar haciéndolo con una consulta para comprender cómo se hacen los cálculos o cómo se hace la formulación, por decirlo de otra manera y después, de una manera más avanzada el campo edad que nos aparezca cuando estemos visualizando la fecha perdón, cuando estemos visualizando la ficha de cualquier alumno en un formulario de modo que ese cálculo se originaría en el propio formulario que me sirve de visor para ver la ficha de un alumno con lo que estoy viendo los datos de un alumno y me está calculando la edad que tiene ese día ¿de acuerdo? incluso también me podría decir cuántos días faltan para su cumpleaños etcétera ¿de acuerdo? entonces, por definición, campo edad es incorrecto porque no debería estar ese dato en un campo ya que en un campo intentamos que estén los datos no variables bien, aclarado esto vamos a centrarnos a continuación ya que hemos hecho el campo fecha de nacimiento en primer lugar vamos a abrir la tabla alumnos y vamos a ponerle a cada uno de estos alumnos una edad ¿de acuerdo? vamos a suponer que cuando pinchamos en Pepito fecha de nacimiento me permite escribir pero también me permite, como ves, aparece un pequeño calendario que al pincharlo me da directamente el calendario así que podríamos irnos hacia atrás manualmente pero esto me interesaría cuando hablamos de un día cercano al día de hoy pero en el caso de fechas de nacimiento vamos a suponer que este niño nació el 15 del 4 del 2010 vamos a suponer que fulanito nació el 28 de agosto bueno no, de junio del 2010 también y por último a Andrea le vamos a poner que nació el día 30 de junio del 2010 también ¿vale? porque suponemos que son del mismo curso bueno esto ya cuando tengamos más datos introducidos nos servirá para hacer pruebas como ves no podemos escribir otra cosa si intento poner letras y le doy a enter me dice que el valor no es una fecha esto ya lo controlaremos más adelante cuando profundicemos en los valores de molde para fechas bueno sigamos en principio como ves ya he introducido las fechas de cada uno de ellos de modo que tienen ocho años ¿vale? todos ellos si les sacamos la edad nos tendrían que decir que tienen ocho años cada uno de ellos ¿bien? todos los tienen cumplidos a fecha de hoy porque estamos en septiembre del 2018 de modo que vamos a ver una consulta como primer contacto con los cálculos en las consultas nos vamos a venir a crear vamos a seleccionar nuestro diseño de consulta por supuesto vamos a seleccionar la tabla alumnos recuerda que con darle doble clic ya me la añade ¿bien? recuerda que si vuelves a pulsar doble clic te la vuelve a añadir esto no deberías hacerlo así de momento de modo que esta que es la segunda que he añadido a la borro como ya vimos de modo que ahora centrémonos en los cálculos como podemos ver en principio yo lo que voy a querer hacer con esta primera consulta que tiene que ver con cálculos será decidir en principio otra vez quiero todos los alumnos ordenados por apellidos a continuación su nombre bien aquí voy a utilizar por ejemplo la fecha de nacimiento bien y en este es donde yo quiero que aparezca la edad mostremos o no la fecha de nacimiento la vamos a tener que utilizar ¿vale? yo en principio la voy a dejar activa para que se muestre pero bueno la idea sería que voy a utilizar la fecha de nacimiento voy a utilizar el día de hoy de hoy de cuando ejecuto ¿vale? no una cifra que yo deje fija porque si ponemos una cifra fija mañana al utilizarla no nos valdría nos daría una cifra exacta para hoy pero para mañana sería errónea no sé si me he explicado bien la idea es que aquí como ves en estas líneas no tenemos nada que nos permite calcular ¿cómo obtenemos esto? pues básicamente en esta pestaña de diseño tenemos aquí un apartado que se llama totales lo activamos como ves se queda pulsado y aquí nos ha aparecido una nueva línea que se llama total como ves aquí aparece agrupar por bien a mi en principio esto me da igual lo que me interesa es hacer una expresión de acuerdo un promedio una suma bien o en este caso haremos una resta selecciono aquí expresión y en cambio aquí que voy a hacer ¿cuál va a ser la expresión? pues básicamente será la propia fórmula ¿de acuerdo? bueno voy a agrandar esto un poco para que al poner aquí la expresión la puedas ver con claridad veamos vamos a ir hasta el principio así la voy a hacer un poquito más grande veamos es un campo virtual ¿de acuerdo? básicamente lo que hemos hecho aquí es poner edad dos puntos de modo que este sería el campo virtual virtual que estamos creando la función div fecha abrimos paréntesis entre comillas triple A ¿de acuerdo? ya hablaremos de qué significa esto cuando profundicemos en la formulación punto y coma para poner el segundo dato que al ponerlo entre corchetes me estoy refiriendo al campo fecha de nacimiento hay que escribirlo con exactitud punto y coma y el tercer y último dato la función fecha abro y cierro paréntesis de esa función y cierro paréntesis que está abierto aquí después de la diferencia de fecha bien si le damos a ver como ves automáticamente nos da la edad de modo que lo cerramos aquí le decimos que sí vamos a llamar esta consulta edad de los alumnos y a continuación cuando le damos doble clic a esta consulta como ves nos da una edad de 8 años a cada uno de ellos que es justamente la edad que tienen a día de hoy ¿de acuerdo? no voy a profundizar de momento en detallar esto pero si has echado un vistazo al curso o a los vídeos que tengo de Excel entenderás que div fecha es una función que necesita que le demos tres datos dentro de estos dos paréntesis este que cierra y este que abre los tres datos son digamos la forma en la que vamos a ver la respuesta es decir 4As hace una cosa bien después de punto y coma o dicho de otra forma el punto y coma sirve para separar los distintos parámetros que nos pide div fecha nos pide 3 el segundo de ellos es el campo o la fecha en este caso y el tercero y último también es una fecha en este caso le estamos pidiendo que haga la diferencia en años de o que hay entre la fecha de nacimiento como campo de ese alumno y usamos aquí la función fecha para indicar el momento de ahora del día de hoy en el que estoy ejecutándolo bien como veis aquí ha cambiado por agrupar por vale si lo dejan agrupar por aparecerán en un grupo todos los que tienen ocho años en otro grupo siete y así si hubiéramos puesto por ejemplo expresión al ejecutarlo vamos a darle a ver sigue funcionando exactamente igual de acuerdo bueno espero que esto te sea de utilidad te recomiendo que lo utilices y sobre todo analiza aunque te suene un poco raro lo que acabamos de formular ya que más adelante empezaremos a profundizar en todo lo que es la formulación ya que es algo muy necesario y muy útil sobre todo para hacer eso cálculos entre los datos de distintas tablas de nuestra base de datos bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto Infonauta one 1 de 1 tenemos 2 1 2 2 un y ¡Gracias!